¿Qué dolor sufro yo al verte partir? Ya no hay ilusión, porque mi esperanza ya va a morir Y mi corazón si es por ti muere feliz Eres flor del jardín, de mi corazón un mar de ilusión La vida sin ti ya no es para mí Sin tus besos no quiero vivir Las horas más felices ya se acabaron Solo un dolor me quedó Al perderte, vida mía, en mí todo acabó Yo guardo los recuerdos de tus besos Que no volveré a tener Tus caricias llevo fresas dentro de mi corazón Música 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 Música